Música Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de, mejor dicho, el placer enorme de poder trabajar para todos ustedes y el agradecimiento que siempre le brindamos porque nos sale a las puertas de su casa, algo que para nosotros es una gran responsabilidad pero también una alegría poder compartir este tiempo con ustedes. Gracias a la gente de Caipa, una vez más, trabajando de este lugar que, primero, que nos encanta y que siempre nos reciben con gran amabilidad. Así que, a su Presidenta, a Mónica Vía, en nombre de ellos, a toda la familia de Caipa, gracias. Hoy es un día que tengo la oportunidad, en estas últimas entrevistas me ha dado unos gustos. Por ejemplo, entrevistan a gente que hacía mucho tiempo y tenía ganas de charlar, invitan a algunos amigos. Es el caso de hoy. Y es una entrevista que, antes de presentártelo, antes de contarte algo, te voy a decir estás loco si te pensás mover en estos minutos. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces soñamos que... ¿Cómo podemos hacer para cambiar nuestra realidad? Para progresar y tenemos un negocio y quizás a veces no anda como queremos y no le encontramos la vuelta o no sabemos cómo enfocarlo y tenemos problemas de comunicación en la empresa. Nos pasan un montón de cosas y capaz que no es a tu propia empresa, pero sí es a la empresa de un amigo tuyo y decís, che, mirá, vi un programa fantástico, hay un muchacho tal, 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 que te va a dar una gran mano. Por lo menos te va a orientar a que empieces a enderezar las cosas y a replanteártelas. Voy a recibir un amigo, nos conocemos desde muy pequeños. Yo seguí creciendo, él sigue aún creciendo intelectualmente y otro tipo de cosas más, pero es un gran tipo. Con Historia de Florida, en eso se van a enterar ustedes. Jorge Paravellino, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Qué gustazo tenerte, Jorge. La verdad que es una gran alegría que hayas tomado la decisión y aceptar esta invitación para hoy. Estamos en un lugar que, de alguna manera, te engancha con la historia familiar. Sin duda, sin duda. ¿Tu viejo la...? Mi padre sí, mi padre nació acá, en Florida. Bueno, después, con el tiempo, ya después se fue a Montevideo, con muchas historias, en realidad. Pero siempre te quedan esas cosas vinculadas con el origen, en definitiva. Está igual. Era muy divertido, aparte de algunas cosas, porque mi madre es de Durazno. Entonces, muchas veces no veníamos a Florida, pero pasábamos por acá, rumbo a Durazno. Y era un chiste, porque en el auto mi padre decía, estamos pasando por la Piedra Alta, párense. Cuando arrancaba, cuando vendía, a modo de un poco de serio, decíamos, muchas veces no sabemos que existe gente que dedica su vida, su trabajo y su pasión a ayudar a otras empresas a crecer. Este es tu caso. ¿Cuántos años has estado trabajando en esto? Bueno, mirá, ya ni me acuerdo. No. Yo, en realidad, en el mundo comercial, empecé con 17 años, incluso antes de cumplir la mayoría. Pero con el tiempo, y aparte, hay una cosa que es interesante. Mirá, cuando empecé en esto de las ventas, a esa edad o un poco después, siempre uno estaba lleno de dudas. Decías, ¿cómo voy a conseguir los clientes? ¿Cómo les voy a vender? Y yo ahora lo miro, miro hacia atrás, y hoy que me dedico a ayudar a otros, a que puedan hacerlos bien y que sus empresas progresen, digo, qué fantástico es darse cuenta sobre uno mismo, que una cosa que uno creyó que capaz que nunca debió poder hacer bien, hoy no solamente la hace bien, sino que puede ayudar a otros a que la hagan muy bien, a que les vaya bien. Pero estamos hablando, esto es una historia, por lo menos, de 25 años, por lo menos, que empecé a moverme en este mundo. Déjame plantearte un juego, de alguna manera, para que nos va a ayudar y nos va a ayudar a que nos comprendan más en casa. En el hipotético caso, yo tengo una empresa, y a veces no me va mal, pero no crezco, o no les llego hasta el mercado y no entiendo por qué, y piensan quizás por un tema de precios, por un tema de oferta. Y bueno, algo tengo que hacer para poder cambiarlo, solo no le encuentro la solución. ¿Cómo aparece? ¿Qué es lo primero que pasa? ¿Cómo llega? ¿Cómo te personagia? ¿Cómo empieza el proceso de trabajo con un cliente común? Bien, perfecto. Mira, lo primero que no podemos poner de vista, que por más que estemos hablando de, es una empresa, o sea, es una cosa abstracta, por decirlo de alguna manera, está conformado por personas, en definitiva. Hay como una visión que tiene que ver con el dueño de la empresa, o el que dirige la empresa, pero después está todo el equipo, las personas que trabajan con él, que, indefectiblemente, una empresa es un organismo vivo. Y que, como, digamos, si podemos decir que la empresa tiene una personalidad, es la suma de las personalidades de todos los que están allí. Bien, uno se plantea, ok, esta empresa quiere llegar a algún lado. Primero hay que entender a dónde quiere llegar el líder, o quien dirige la empresa, en definitiva. Y ahí a veces pasa de que no siempre tenemos tan claro qué es lo que queremos. Sí, queremos vender más, queremos llegar a tal lado, pero a veces hay que ir un poquito más a fondo a entenderse a uno mismo. O sea, que el primer paso es conocer a quien lidera la empresa, a quien la dirige, y entender un poco con él qué busca. Es un proceso introspectivo lo primero. Y hay un proceso de introspección, de revisión, es qué quiero yo como líder de esta empresa, y después qué quiero para esta empresa, en definitiva. Te pasa muchas veces, mirá, recuerdo un caso de hace muchos años, de un cliente que viene y plantea, quiero internacionalizar mi empresa, porque ya tenía una operación interesante acá en el país, pero él soñaba con que quería internacionalizar la empresa. Hicimos todo un trabajo, nos presentamos en un fondo de esto que prestan capital, semillas y demás para esto. Nos dieron el capital para esta empresa y empezamos a trabajar. ¿Sabéis lo que pasó? Eran de los primeros tiempos cuando empecé a trabajar en esto. El cliente se dio cuenta de que en realidad era muy trabajoso internacionalizarse y que realmente no lo quería. Entonces tuvimos que parar todo el proceso y reenfocar a que mejorara acá en Uruguay, pero lo otro lo paramos, porque él se dio cuenta como persona que en realidad era un tema que como sueño le parecía buenísimo, pero cuando lo llevas a la realidad te exige un montón de cosas que capaz que no estás dispuesto a hacer. Pero sí tienes alternativa de hacer otras cosas interesantes para que crezca tu empresa, que no es solo internacionalizarte, por ejemplo. Un ejemplo que se me ocurría ahora cuando vos me preguntabas. ¿Cómo? Bien, me decís, digo, un proceso de análisis de conocimiento desde primero que nada de la cabeza. Conozcamos a la cara de personas. De la cabeza. Y claro, ¿cómo pensás? De la cabeza, sí. Y no nos olvidemos de una cosa. La forma de pensar la cabeza es parte de, pero también somos seres emocionales. Y las emociones juegan un papel. A veces, capaz que estar trancado en desarrollar una empresa tiene más que ver no con las capacidades intelectuales que tengas, con las ideas que se te ocurran, sino con que a veces uno se siente limitado y tiene que ver con las creencias que tiene uno, de las capacidades que tiene, y a veces ni siquiera se da mucha cuenta de eso. Entonces, realmente para ser columna hay que como dar de armonizar todo. Lo que pienso, lo que siento, hacia dónde quiero ir, es muy importante, digamos. Porque siempre el camino te va a presentar complejidades, ¿verdad? Y para resolver eso, en realidad el motor, sí está bien el intelecto, pero son tus emociones. El motor que nos lleva a nosotros a hacer cosas son nuestras emociones, al fin y al cabo. Pensaba, digo, que todo el mundo pensaría, no, pero quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer. ¿Estoy preparado para crecer? ¿Puedo crecer? Son preguntas que hay que hacérselas antes de... Es muy buena pregunta, es muy buena pregunta sin lugar a duda, porque, a ver, yo creo que es hasta un tema cultural o que está en el entorno que si uno tiene una empresa tiene que querer crecer, ¿no? Tiene que facturar mucho. Y a veces eso es una cosa que en realidad adquirimos del entorno. Pero capaz que puede haber alguien que diga, quiero una empresa que sea estable, que facture tanto, que me permita a mí tener una vida cómoda y disfrutar de otras cosas. Porque la realidad es que cuando... Hasta el balance, ¿no? Es un tema de equilibrios. Porque, sí, claro, vos podés facturar mucho, pero también podés perder... Para tu vida en esa factura. Hay gente incluso que, habiendo hecho mucho dinero, no se da cuenta que tiene que parar. Entonces, es como un dilema que tenés ahí. Primero, por eso yo decía, primero tenés que tener claro qué querés. Después, hacemos el camino que quieras. O el que corresponda. Hacemos la primera pausa, a la vuelta. Perfecto. Muchos dicen, no, pero yo voy a... Porque yo ahora empiezo a publicar en Internet, empiezo a publicar en Facebook, empiezo a publicar en esta plataforma, me voy a vender más. Vamos a hablar del mito ese. Porque hay mucho del mito y poco de realidad en todo eso. Estamos con Jorge Paravecino, hombre que ocupa su vida a, bueno, a potenciar a tu empresa, a tus proyectos. Yo te invito a que acompañes la nota. Y al final, te voy a dejar un teléfono para que, si lo pensaste bien, puedas empezar un camino de prosperidad. Pero ya te bien entendía, ¿no? Te lo aclaro, la prosperidad no es solo económica. La prosperidad arranca por lo humano y termina ahí también. La pausa, este hace mejor dicho. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá. Que esta noche arropará será. No, 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 no. Cinco Dedos es el diario del Departamento de Maldonado. Llegó para unir en información y contenido. Podés suscribirte gratis. Agendando el número 094-281-603 y envía la palabra alta desde WhatsApp. De esta manera, estarás al instante informado digitalmente, recibiendo el diario gratuitamente. Sí, escuchaste bien. Todos los contenidos, gratuitamente. Cambian las modas, cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR. Una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR está con vos. Suscribite gratis a La República Digital. Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466 y envíanos un mensaje con la palabra suscripción. Recibirás gratis La República Digital más los suplementos los 7 días de la semana. Porque el acceso a la información es un derecho. Porque el acceso a la información es un derecho. Poder llegar a todos con seguridad vial para nosotros es un placer. Y lo hacemos por intermedio de TLR los sábados al mediodía. Si usted quiere saber algo más sobre la movilidad y cómo cambiar la realidad del tránsito en Uruguay, no se olvide de vernos a las 12 del mediodía por TLR. Un programa diferente. Una charla profunda e intimista a la vez. El poder de la palabra. Con la presencia de referentes de todas las áreas. Política, cultural, deportiva, empresarial, social, etc. Todos los miércoles a las 9 de la noche en TLR. Está con vos. Amigos, los quiero invitar todos los martes a las 20 horas a través de TLR la noche del fútbol. Donde hacemos el análisis diferente. Junto a un gran equipo analizamos todo lo que acontece con nuestro fútbol. Seguimos adelante, seguimos conversando con Jorge Paladecino, nuestro invitado de hoy. Jorge, hay como un coacheo, me parece, más que un asesoramiento. Es un trabajo muy codo a codo, donde tiene que surgir mucha transparencia, siento yo, por lo que contabas vos. Desde, básicamente, primero de que te va a entregar la información para poder desarrollar el trabajo. ¿Cómo se procesa? Bien. Y está igual, como decís. Digo, uno podría decir, ok, vengo, te doy un conjunto de recetas para que tú apliques en tu empresa y, bueno, y esperemos que te vaya bien de alguna manera, ¿no? La verdad que como un proyecto personal de alguien, de una familia o de una persona, justamente, es importante entender la búsqueda del otro. Entonces, y lograr tener confianza. Que vos tengas confianza con el otro, que el otro tenga confianza contigo, porque, claro, por momentos hay que hablar. Hay veces que vos tenés una empresa y es difícil decirle al otro, no me está yendo bien, o mostrar los números o cosas por el estilo, o contar las dificultades que tenés. A todos, en general, como personas nos cuesta decir, bah, no soy bueno en esto, o me pasa lo otro. Lo que pasa es que si eso no pasa, si no logramos abrirnos y realmente entender el fondo de la cuestión, puede que tomemos decisiones equivocadas, que tomemos caminos equivocados. Entonces, hay necesariamente un acompañamiento, un entender, y después hay todo un aspecto que tiene que ver con aspectos técnicos o metodológicos de procesos de negocios, en definitiva. Decimos que por defecto, de hecho, cualquier empresa, no importa el tamaño que tenga, tiene una cosa que técnicamente es que le llamamos modelo de negocios, que traducido en un lenguaje más coloquial, es cómo se hace la plata en esta empresa, en definitiva. Son el conjunto de elementos que interactúan entre ellos, las personas, lo que ofrecemos, a qué público llegamos, de qué manera llegamos al público, de qué manera cobramos, cuál es la estructura de costos que tenemos. Todo eso es un conjunto de elementos que tenemos que analizarlos. Tenemos que entender cómo es, aunque tú no lo hayas escrito nunca, ni sepas el concepto, eso está presente en la organización. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, porque dentro de eso hay un concepto que es muy relevante, que es la propuesta de valor, que no es ni más ni menos el motivo por el cual tu público te compra, y no siempre es precio. Porque en general, la estrategia más natural o a veces más usada de todo el mundo es abajo el precio, y a veces incluso bajar el precio es un error. Muchas veces subiendo el precio vendés más que bajando el precio. Entre otras cosas porque ya la neurociencia ha investigado que hay un vínculo muy fuerte entre el monto, la cantidad y la percepción de valor que tenemos las personas, en definitiva. Entonces a veces dicen, no, bueno, estoy necesitado de mover el negocio, bajo precios, hago ofertas, y a veces es un camino erróneo. Por eso es que a veces las cosas más comunes que a uno se le puede ocurrir pueden ser un error. De hecho, mirá, el otro día estaba hablando con un cliente y nos propusimos una cosa que resultó muy bien, que era, estaban en una lucha con la competencia de bajada de precios. Estaban perdidos los dos. Estaban perdidos los dos. Hay que cuidar la rentabilidad del mercado, en definitiva, ¿no? Porque si yo empiezo a bajar el precio, vos bajas el precio, yo bajo el precio, en un momento ni tú ni yo vamos a poder sostener este negocio porque lo que nos queda de plata, de ganancia, que es lo que necesitan todas las empresas para subsistir, empieza a desaparecer. Y una cosa que en principio parecería que beneficia al cliente porque paga menos, a la larga lo va a perjudicar porque esas empresas van a desaparecer o van a tener que hacer otra cosa y dedicarse a otra cosa porque los márgenes no te permiten crecer tampoco. Y terminas cerrando cuando los márgenes no te dan, ¿sí? Entonces, hay que entender bien cómo es que se hace la plata en el negocio y después qué valor representa para el público que me compra, para mis clientes, lo que ofrezco. Y otra vez, no solo es un tema de plata, es la confiabilidad, la calidad. Y la confiabilidad tiene que ver no necesariamente con el producto, con la empresa, con la imagen de la empresa, con la imagen del dueño de la empresa, ¿verdad? O sea, que... Por lo que veo me estás hablando que hay un trabajo muy grande de branding ahí. Sin lugar a dudas. Cuando digo branding, estoy hablando de... porque tampoco es un término que todos lo tengan que conocer, pero estoy hablando de marca. Cuando, por ejemplo, Caipa, ¿no? La cooperativa donde estamos. Si hoy miramos a Caipa, Caipa es una cooperativa absolutamente bien posicionada en su mercado, en su segmento, pero hay un trabajo en este tipo de cosas. Veo y me decía, pa, pero todo este tipo de cosas es inalcanzable. Entonces, ¿un servicio de estos? No, para nada. ¿Eh? Para nada. No, no, me interesa mucho, digo, porque veo... Yo entregué esta entrevista con una idea diferente, con sinceridad lo tengo que decir. Pensé que íbamos a hablar solamente de negocios. Estamos hablando de una reconstrucción desde lo humano hacia lo comercial. Y que de lo comercial va a redundar en una mejor calidad humana. Es como un ciclo. Es que se retroalimenta, porque a medida que puedan crecer los diferentes aspectos, crece el círculo. Sin duda. Porque aparte hay otro aspecto del que no hemos profundizado, pero tiene que ver con lo humano, pero está íntimamente atado al negocio, que es, bueno, ¿y quiénes son los que me compran? ¿Quiénes son los que te compran? Claro, ese es un punto. O sea, decimos, en marketing vos hablás de público objetivo, de segmentos de mercado. Claro. Yo, Pocha, te estoy hablando en estos términos para que vos entiendas, porque yo también soy tan burro que necesito preguntárselo de esta manera. Pero, porque yo pienso, ah, pero entonces, mi vecino que tiene un pequeño supermercado, ¿tiene posibilidad de crecer? Este, sí, ¿verdad? Sin dudas, sin dudas. ¿Qué pasa? ¿Para qué escribí anotándome el teléfono para poder llamarte? Es sin compromiso, porque para crecer hay tiempo, ¿verdad? Me dijiste que el teléfono era 0... 099... 099... 524... 524... 9... Anótalo conmigo. Si, 9... 0, 0. 9, 0, 0. 0, 9, vamos, si lo tengo bien. 0, 9, 9, ¿vas anotando bien? Porque si lo vas a pasar, 524... 9, 0, 0. Bien. Levanto, levantamos mi celular, no llames ahora que está acá, está en la entrevista. Pero, levantás el celular, lo vas a llamar, ¿y vos qué me vas a ofrecer? Yo tengo un negocio, no me va mal, pero veo que no sé crecer. ¿Qué puedo hacer, Jorge? Primero, conversemos. Dejame entender dónde estás parado hoy. Eso es lo que yo quería, que me contaras el camino. Exacto. Ah, pero vos no me das ningún tip para que yo... ¿Querés que ponga una foto en Facebook? Bueno, es decir, tips... Cacheteame, no hay problema. No importa, sí. Tips se pueden dar, pero ¿cuál es el tema con esto? Y lo ato con lo que veníamos hablando antes. ¿Quién es mi público? ¿A quién le hablo, en definitiva? ¿Ah, no le hablamos a todos? No. No, por supuesto que no. ¿Te burlas? No, no, no. Yo también voy a estudiar. Bien, no. A ver, la realidad es que depende del rubro en que estemos. ¿Verdad? Pero hay algunos rubros que son más masivos, es decir, que el público es más general, ¿sí? Y otros que es más específico. Si vos vendés... Si tengo un supermercado general, pero si vendo servicios es para específicos. Exacto. Ponerle que vos, no sé, dedicas a los materiales para dentistas. Entonces, te vas a hablar al dentista, no le hablás a todo el mundo. Y obviamente. Y le tenés que hablar de una manera que ese público se sienta cerca de vos y se dé cuenta de que vos lo entendés a él. De nada sirve que yo publique los productos y total se lo lee a mi tío. A ver, ¿qué pasa? Cuando vos en internet haces una campaña, porque no fuimos al mundo de internet, pero puede pasar en otros. ¿No? Vos decís, bueno, ok, yo publico a todo el mundo. O publico a la gente entre 20 y 80 años. Es todavía muy inespecífico. Es muy abierto. Es muy abierto, ¿verdad? Primero vas a invertir un montón de dinero, porque cada vez que hacen click a vos te cobran, pero capaz que ese público nunca te va a comprar, porque no es un público que le interese. Lo tuyo pero lo vio, se enganchó, te hizo un click y vos pagaste. Pero me dieron 700 likes. Sí, pero los likes, en realidad, si bien son un indicador, la verdad... No ayudan a nada. ¿Eh? No ayudan a nada. ¿Por qué no compran? No ayudan a creerte que mucha gente te está mirando. ¿Sí? Pero nosotros qué buscamos. Vos, y vos hablabas hace un rato de marca, ¿no? De branding. Vos en internet, en grandes términos, podés buscar dos cosas. Construir marcas que te conozcan, o lo que se llama performance. Que performance es vender. ¿Sí? La verdad que, como hablábamos hace un rato, los equilibrios son fundamentales. ¿Sí? La marca asegura el presente, el mediano plazo y el futuro, porque, ¿qué hace? Lo que hablábamos hace un rato. ¿Qué hay en la mente de las personas respecto, por ejemplo, a la cooperativa? Cuando piensan en la cooperativa, ¿verdad? A su mente vienen una serie de ideas, de emociones, y eso hace que la prefieran o no la prefieran, según lo que tengan en su interior, en definitiva. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la marca. ¿Sí? Y eso vuelvo a construir con un tipo de campaña y de estrategia en internet para que te recuerden y te recuerden de una determinada manera. Ahora, está la otra parte que es, sí, también quiero vender. ¿Sí? Lo de venta es de más corto plazo, más inmediato, que todos queremos vender. El tema es que a veces es muy difícil, porque si yo no tengo un atributo de la marca, por ejemplo, que podría ser la confianza, en internet es muy difícil, y esta gente, ¿quién es? Yo no la conozco, nadie me dijo nada, y ahí empezamos con el mundo de las referencias. Sí, tiene muchos likes, pero un like sin un comentario, hoy por hoy, en el mercado, en las generaciones que están económicamente activas, que son las que compran, ya buscan otra cosa. Porque, si vos asistís a una empresa, y ves que no tienes posibilidad de crecerse, ¿lo decís? ¿Te ha tocado? Me ha tocado. ¿Es duro el momento? Bueno, hace un rato hablábamos fuera de cámaras, ¿no? Y decíamos, a veces uno tiene que darle noticias a la gente que no son de la más linda, pero tiene que manejarlo. A veces el tema, capaz que en el camino que vas no tenés mucha posibilidad de crecer, pero no quiere decir que con toda la experiencia que hiciste, con la inversión que tenés, ya sea un local, los clientes que tenés hoy y demás, que es tu capital, en definitiva, no puedas hacer un pequeño cambio de rumbo y hacia ese lado sí crecer. Mira, hoy, ya hace unos años, pero hoy y hacia el futuro, lo que se está viendo es que las empresas que más posibilidad de éxito tienen, son las que tienen lo que les llamamos un modelo de negocios dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que la forma en que generan su ingreso, de la manera que están organizados, les permite girar, cambiar un poco su orientación y poder incorporar otros negocios o dedicarse a otros, incluso dejar el negocio anterior eventualmente. Pero no quiere decir que vos cambies rotundamente, capaz que es unos pequeños grados del giro en el camino, digamos, y encontrás un mercado distinto, un público distinto, mejores oportunidades, pero eso implica sentarse y pensar. En el último bloque que viene ahora, pegadito, te va a llamar a una empresa y en tres minutos, en tres minutos, le vas a decir, nos vas a contar y le vas a contar a esa empresa qué va a hacer y cómo va a empezar a prepararse para crecer. Ok. En tres minutos. En tres minutos. Y vos, en segundos nada más no te vayas, la pausa ya sabés que con nosotros siempre es muy breve porque lo que nos importa son los contenidos. Esto es el mejor dicho. Vengan mis amigos que la fiesta está acá que esta noche a romper a cenar. ¡Suscríbete al canal! Cinco dedos es el diario del Departamento de Maldonado. Llegó para unir en información y contenido. Podés suscribirte gratis. Agendando el número 094-281-603 y envía la palabra alta desde WhatsApp. De esta manera, estarás al instante informado digitalmente, recibiendo el diario gratuitamente. Sí, escuchaste bien. Todos los contenidos gratuitamente. Cambian las modas, cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR. TLR. Una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR está con vos. Suscríbete gratis a la República Digital. Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466 y envíanos un mensaje con la palabra suscripción. Recibirás gratis la República Digital más los suplementos los 7 días de la semana. Porque el acceso a la información es un derecho. Porque el acceso a la información es un derecho. Poder llegar a todos con seguridad vial para nosotros es un placer. Y lo hacemos por intermedio de TLR los sábados al mediodía. Si usted quiere saber algo más sobre la movilidad y cómo cambiar la realidad del tránsito en Uruguay, no se olvide de vernos a las 12 del mediodía por TLR. Un programa diferente. Una charla profunda e intimista a la vez. El poder de la palabra. Con la presencia de referentes de todas las áreas. Política, cultural, deportiva, empresarial, social, etc. Todos los miércoles a las 9 de la noche en TLR. Está con vos. Amigos, los quiero invitar todos los martes a las 20 horas a través de TLR la noche del fútbol. Donde hacemos el análisis diferente. Junto a un gran equipo analizamos todo lo que acontece con nuestro fútbol. Más, los quiero invitar todos los martes a las 20 horas 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 a las 20 horas. Vengan mis amigos que la fiesta está acá. Que esta noche arroparán será. Tarcher y último bloque. porque vamos a hacerlo rapidito, nos queda muy poco tiempo, pero va a ser absolutamente productivo. Tengo una pequeña empresa, rubro, vendo productos para odontólogos. Odontólogos. ¿Conoces ese ramo? No, no he profundizado en ese, pero no importa. Pero no conozco más odontólogos, entonces, ¿no puedo crecer más? ¿No conoces más odontólogos? Sí, le vendo a todos los que conozco, ¿cómo puedo ser para crecer más? Ah, perfecto. Bien. Bueno, por un lado, tú podés utilizar internet como herramienta para eso, pero tenés que usar lo que se llama segmentación, una forma de elegir cómo las redes sociales le muestran a las personas tu comunicación, tu pauta definitiva. Y ahí tenés que elegir de que sean odontólogos o una serie de características que a vos te aseguren de que están muy cerca de ser odontólogos. En general, internet tiene mucha precisión en eso porque en realidad nos cataloga a todos muy bien. ¿Sabe lo que me preocupa para el vecino de cada vez que yo voy? Ellos tienen en el consultorio productos que yo vendo, pero no me los compran, a mí se los compran a otros. Yo tengo un excelente precio, no entiendo por qué. Y bueno, lo que pasa es que en eso hay más de un componente, ¿no? Está que tú existas en la mente del otro, pero también está la relación que tú estableces. Sí, a veces no se acuerda de mi nombre. No se acuerda de tu nombre, vos no te acordaste de él porque de repente fuiste, pero vas cada tanto. Sí, cada seis meses siempre estoy. Por ejemplo, ¿no? Pero hay alguien que va más seguido, que estableció una relación. Hay ventas que son relacionales. Muchas veces, nos pasa a todos, ¿verdad? Hay veces que le compramos a alguien y porque nos sentimos cómodos con esa persona. ¿Usted trabaja en marketing relacional? Sí, claro. ¿Le parece importante? Es muy importante y, bueno, muchas de las ventas justamente tienen que ver con eso, con las relaciones que se establecen entre las personas. De hecho, muchas veces, la principal estrategia para evitar que un competidor entre es el vínculo, relación que vos tenés con el otro. O sea que no me compran solo por el precio. No solo por el precio. No. Es más, de hecho, en algunos casos están dispuestos a pagar algo más porque sos vos. Pero, ojo, tenés que justificar en servicio, en un montón de elementos que estén dispuestos a hacer eso. Pero sí, en el mundo de los negocios se llega a pagar más, pero porque es con tal proveedor. También depende del segmento, ¿no? Hay negocios en los cuales se llama que es un océano rojo porque es una batalla de precios únicamente. Y, en general, uno debería tratar de esos nichos de mercado. Pero en esos lugares que... Sí. Decime a un comercio que esté en eso. Por ejemplo, un supermercado puede estar en eso, una gran distribuidora. Sí, no tanto lo general porque el público de supermercado ahí... Un ejemplo, diría. ¿Eh? Es un ejemplo. Sí, 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 sí. A ver, depende del supermercado que estés hablando, ¿no? Porque si es un minimarket, algo de barrio, en realidad, vos tenés la posibilidad de establecer un buen vínculo. Claro, si estás superpoblado y que tenés uno cada media cuadra y la gente que busca precio siempre va a buscar precio. Pero el tema es que vos seas capaz de diferenciar quién te compra por precio y quién no, en definitiva. Porque ahí es un tema importante. Hay quienes valoran una cosa y otros que valoran otra, en realidad. En las decisiones de compra las personas valoramos diferentes cosas, ¿sí? Entonces, de hecho, hay empresas que... La misma empresa saca dos marcas distintas, por ejemplo. Sí, claro. Una A y una B. Una A y una B. Sí, sí. Que en realidad... Lo hace mucho la Cooperativa Nacional de Productores de Leche. Por ejemplo, ¿no? En realidad, de fondo en el producto, capaz que no hay diferencia. No, claro. ¿No? Pero, ¿cómo te lo comunico? ¿Cómo te lo...? Claro, pero los elementos que son más de percepción. ¿No? Entonces, a vos, que sos tal público, te lo comunico de esta manera y vos pagás más. Por un producto que en realidad otro... Ese mismo que aquí. Ese mismo que aquí. Ping pong y rapidísimo. Me quedo un minuto. Entonces, lo que vos tenés es una aceleradora que me ayudaría a mí a poder crecer. Sí. Sí. Aunque si vos detectás que no puedo crecer, me buscarías la forma conmigo para mejorar lo que ya tengo, por lo menos. Lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos a nosotros mismos. Si lo que tenemos es un sueño, si es realizable, si lo queremos hacer y si es posible hacerlo. Vos más allí, por lo menos una semana más, vas a tener el 099 524 900. Lo tengo hace mucho tiempo. Lo voy a tener. El 099 524 900, ¿hace mucho? Sí, sí, sí. O sea que te pueden llamar ahí y te pueden consultar. Sí, perfecto. ¿Me prometés que venís pronto? Sí, claro, cuando tú digas. ¿Sí? Y ahí puedo presentar a tu empresa. No la quise decir todavía porque me portaba mucho el acomodo. Bien, sí, sí, cuando quieras, cuando quieras, será un gusto. Mirá que dice tu palabra. Di la palabra. Y acá, mejor dicho, es el valor de la palabra. Perfecto. Gracias, Jorge. Así será. Gracias a vos. La reiteración de esta nota mañana pegada al informativo del mediodía en TLR cuando la dirección del canal dispone. Que pasen todos muy bien. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 5B2 es el diario del Departamento de Maldonado. Llegó para unir en información y contenido. Podés suscribirte gratis. Agendando el número 094-281-603 y envía la palabra alta desde WhatsApp. De esta manera, estarás al instante informado digitalmente, recibiendo el diario gratuitamente. Sí, escuchaste bien. Todos los contenidos gratuitamente. Cambian las modas, cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR, una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR está con vos. Suscribite gratis a La República Digital. Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466 y envíanos un mensaje con la palabra suscripción. Recibirás gratis. Recibirás gratis La República Digital más los suplementos los 7 días de la semana. Porque el acceso a la información es un derecho. Porque el acceso a la información es un derecho. Poder llegar a todos con seguridad vial para nosotros es un placer. Y lo hacemos por intermedio de TLR los sábados al mediodía. Si usted quiere saber algo más sobre la movilidad y cómo cambiar la realidad del tránsito en Uruguay, no se olvide de vernos a las 12 del mediodía por TLR. Un programa diferente. Una charla profunda e intimista a la vez. El poder de la palabra. Con la presencia de referentes de todas las áreas. Política, cultural, deportiva, empresarial, social, etc. Todos los miércoles a las 9 de la noche en TLR está con vos. Amigos, los quiero invitar todos los martes a las 20 horas a través de TLR, la noche del fútbol, donde hacemos el análisis diferente. Junto a un gran equipo analizamos todo lo que acontece con nuestro fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!